Don Bosco Puede que no sea perfecto para nuestro señor, pero te garantizo que para él lo que más cuenta es el empeño que demuestras cuando cantas. Otra vez chicos, y seguid bien el tempo que os marcará Juan, es un gran maestro. El cuerpo de Cristo. Amén. ¡Buenos días chicos! Ayudar a los jóvenes marginados puede aportarte mucha alegría, pero también mucho dolor. Pero estoy contigo. De momento puedes quedarte aquí, en la residencia. Así tendrás tiempo para ver si realmente es esta la voluntad del señor. Y después, encomiéndate a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura y de la firmeza. ¿Sabéis lo que nos ha dicho siempre Jesús? No, Padre. Bien, os lo explico. Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. Sí, todos. Santiago, José, Miguel, Juan. Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no. Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Pero, don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Juan. Quiere decir amar, amar, amar siempre, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. ¿Estás de acuerdo? Hola. ¡Hola, guardias! Qué listo el cura. Primero conquista a los chicos y ahora quiere conquistarnos a nosotros. Venga. Hemos aceptado el sacrificio de la obediencia que el Señor nos ha pedido, hijos míos. Y hemos comprendido que debemos proseguir nuestro camino de salesianos en la humildad y en la obediencia, como hijos en los brazos de su Padre. El nuestro es un camino hecho de rosas, pero también de espinas. Y este es el camino adecuado, el que el Señor nos ha indicado. Y nosotros lo recorreremos juntos. El Santo Padre ha reconocido nuestra dependencia directa de Él. La congregación de los salesianos... ha sido aprobada. Buenos días, chicos. ¿Cómo os llamáis? ¿Y qué hacéis? Nada. Vamos, chicos. No le hagamos caso a este. Vale. Bueno. ¿Y tú quién eres? Tomás Beltrami, de Asti. ¿Cuántos años tienes, Beltrami, de Asti? Once. ¿Y tienes familia? Tengo a mi madre, pero soy huérfano de padre. Soy Don Bosco. Ven a mi oratorio. Ahí jugamos, hacemos un poco de catecismo y también se puede merendar. ¿Te vienes? Sí. Sí, se juega así. Magnífico. Ven conmigo. Vamos. Y recuerda... que nadie es huérfano en esta tierra. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888 a la edad de 72 años. Fue proclamado santo en 1934. En el momento de su muerte había 58 casas salesianas y 1.049 salesianos. Hoy hay más de 16.000 salesianos con 1.830 obras en 128 naciones del mundo. Sólo. Chau. Chau.